Hola, buenas chicos y chicas, bueno, vamos a ver la siguiente partida entre Ian Rogers y Joe Gallagher en el lugar en el 99 y bueno, básicamente aquí lo que se juega es, y esta es la línea, en la cual, bueno, también se hace alfil G5 F3, pero en lugar de un alfil E3, alfil G5 de nuevo, ¿no? Como hemos visto en la anterior partida esta es la línea un poco que se prefiere actualmente, ¿no? Alfil G5 y bueno, es bastante natural, ¿no? Y aquí alfil E3, al final, ha quedado un poco en entredicho después de ese C5 Hace años, si miraba uno enciclopedias de ajedrez, a lo que le daban mejor porcentaje y que parece que era mejor, era alfil E3 De hecho, sigue siendo lo más jugado porque probablemente hay partidas clásicas dentro de las bases de datos y también yo creo que mucha gente igual arrastra la idea de que es mejor Tanto alfil G5 como caballo de G2 De hecho, dan mejor porcentaje para las blancas, ¿no? Alfil E3 da un 37 para blancas Alfil G5 un 40 Y caballo de G2 un 43 Así que yo creo que os podéis hacer los números perfectamente En este caso, si alfil E3, si la respuesta es T5, baja un 30 para blancas Con las diferentes líneas, ¿no? Las más jugadas igual son mejores, peores Sobre todo, lo peor para el blanco, estadísticamente por lo menos, es la idea de comerse al peor Esto es lo que suele ser peor para el blanco Y con porcentajes muy equilibrados Un 25 para blancas, un 25 para negras y el 50% restante tablas Con la idea de retomar con D por C5 Bueno, yo por eso Por eso ahora mismo y en esta partida se hace más alfil G5 Un poco la idea Tras C5 ya no es exactamente lo mismo Porque D5 es la jugada que sigue Y tras E6 Bueno, que ya hemos visto antes Que enseguida intenta Atacar al centro D2 E por D5 C por D5 Antes lo hemos visto con el caballo Ahora lo vemos con el peón Continúa en este caso con la jugada A6 Que ya sabemos es una jugada bastante flexible Y que además, pues apoya el avance B5 Que es uno de los planes Expandirse en el flanco de dama Todo esto creo que tiene el nombre de ataque Steiner Lo que veo aquí en Liches Aún siguen, ¿no? Con A4 para evitar ese B5 Y aquí esta jugada de este H6 Que Bueno, que es bastante llamativo, ¿no? Parece que esté entregando un peón En este caso lo mejor es alfil E3 Pero bueno, lo digo igual que antes, ¿no? Si en este caso Alfil por H6 Sobre todo aumenta mucho el porcentaje de tablas Seguiría un caballo por E4 Caballo por E4 Dama H4 Y si G3 Pues dama por H6, ¿no? Y aún puede seguir que se tome Se tome Y esta simplificación Aún con el caballo que tome en D6 Pues continúa con caballo D7 Y sí que es verdad que el blanco tiene un peón de más Pero las posibilidades son muy reducidas De que eso tenga o pueda dar algo positivo, ¿no? Aquí generalmente pues Hay más tablas que otra cosa Aunque también hay partidas ganadas con blancas y con negras ¿No? Por eso otras, H6 se prefiere alfil E3 Que es más sólida Continuamos con H5 Que es una jugada que Bueno, que parece un poco extraña Porque no se sabe muy bien para dónde va, ¿no? Pero creo que es una jugada que Bueno, que Es un poco como de espera, ¿no? Aquí dice de semiespera ¿Y por qué se hace, no? Porque, mirad Las otras alternativas vamos a analizarlas Caso de que se haga torre E8 El problema es que La torre le quita una casilla Para que este caballo pueda retirarse A una casilla que es muy típica En donde se retira el caballo Y si en lugar de eso Se juega Caballo B de 7 El problema es que Le está cerrando la diagonal al alfil Y esto en este momento es bastante importante Y veremos por qué, ¿no? Porque hay un caballo H3 ¿Veis? Que de otra manera no se podría hacer Tras caballo E5 Caballo F2 Y, bueno Hemos llegado Con muy poquitas jugadas A una cosa que nosotros deseamos, ¿no? En este caso Tener un caballo en C3 Y uno en F2 En este tipo de configuración Funciona bastante bien De hecho le dan Una ligera ventaja al blanco Sin embargo Con H5 Pues no Da pistas ¿Cuál es el problema? Que La siguiente jugada Es este caballo de G2 Y tras caballo B de 7 Caballo F4 Esta sí que es una buena jugada Vamos a analizar La alternativa Es una jugada interesante Este caballo F4 Básicamente Lo que quiere hacer el blanco Es caballo H7 Y F5 Pero claro En el momento Que tenemos Un caballo en F4 Que es una jugada Puramente defensiva Pero que funciona muy bien Estamos Amenazando Un caballo de 6 En el caso De que se haga F5 O comernos al peón De G6 ¿Qué se puede hacer también? Pues caballo D1 Pero si os fijáis Tardamos Dos tiempos más Porque el caballo de C3 Lo movemos a D1 Para ir a F2 Y el caballo de G1 Se mueve a E2 Para llegar a C3 Mucho más fácil hubiera sido Dejar el caballo blanco En C3 Y hacer que el caballo de G1 Fuera H3 Y de ahí a F2 Más rápido Pues bueno Aquí se juega Caballo D1 Vamos a ver Las diferentes líneas Que podrían haber Aquí indican una línea Pero no estoy seguro Si es correcta Pero hay alguna jugada Que me parece que no se puede hacer Veamos ideas Simplemente porque Que la veáis He cogido lo más jugado En partidas Por ejemplo Me hago un caballo de G5 Caballo de C3 Caballo H7 Alfil E2 Y F5 Por ejemplo Esta puede ser Una forma de jugar También podría seguir Con D1 H4 En lugar de F5 Y con T8 Cualquiera de estas tres últimas Le dan una ligera ventaja En este caso al blanco ¿Qué más? Tras este caballo de G5 Caballo de C3 Caballo de C7 También podríamos hacer La jugada Caballo F2 En lugar de Alfil E2 Y después de F5 Pues hay igualdad Se ha hecho esa jugada Antes porque se quería Pero claro Ahora hay cierta igualdad Además fijaos Que el alfil De casillas oscuras Del blanco Pues está un poco Comprometido Otra idea Después de caballo E5 Y caballo de C3 Es hacer Alfil D7 Y tras H3 Buscar la ruptura Con B5 Aquí el blanco Está ligeramente mejor Pero bueno No goza tampoco De mucho espacio Yo creo que Hay muchas Ventajas que normalmente Tiene el blanco Que en este caso No las tiene tan claras O no las tiene directamente Tras caballo D1 Hemos visto E5 También sería La posible Caballo H7 Bueno Aquí Dos líneas Principalmente Si caballo de E a C3 Seguimos con F5 Y E por F5 Y G por F5 Y se llega A una posición Igualada También puede ser Que después de F5 Hiciéramos alfil E2 Con blancas Nos contenerían Con alfil E5 El blanco estaría Con ventaja No muy grande Pero ventaja Y después de caballo D7 También puede ser Que se jugase Caballo F2 Tras torre 8 Caballo C3 Y F5 Y el blanco Está ligeramente mejor No mejoraría mucho Con caballo D5 Que es decir Están ahí Y tras torre 8 Si no hacemos caballo F3 También podríamos probar Lo que hemos comentado antes Este caballo F4 Tocando estos dos puntos En este caso Este punto no es tan importante Porque no podemos hacer un doble Pero de G6 Sí Y tras caballo E5 Es el negro Que tiene una ligera ventaja Y podemos generar Bueno Pues algunas amenazas Y buen juego Aquí os he dicho Este caballo F4 Caballo E5 Alfil D7 Alfil D7 Enroque Caballo E8 Torre FB1 Y ahora le juegan A5 Aquí el blanco Quería hacer un B4 Normal Ya que enroca en el flanco de rey Pues tendrá que expandirse En el flanco de dama Y las ideas Con B4 Pues hubieran sido buenas El problema es que Bueno Le acaban de abortar El juego en el flanco de dama Con S5 Poco puede hacer Es verdad Tenemos a casi a B5 Pero veremos que tampoco Es que se aproveche mucho Caballo B5 Tocando en D6 Pero claro En D6 También está defendido Por el otro caballo Alfil por B5 Alfil por B5 Es una simplificación Que al negro le viene muy bien Porque tiene algo menos de espacio No es que el blanco tampoco Lo utilice Pero Tiene algo más Caballo C7 Alfil F1 Sin cambiar al alfiles Conservamos nuestra pareja de alfiles Y ahora Este dama D7 Bueno Esa dama Es una jugada Bastante providencial Para mí Porque Defiende Cualquier avance en B5 Y al mismo tiempo Apoya El avance O la ruptura Con F5 Tras torre D1 B6 H3 Rey H7 B3 Y ahora sí Ya pueden hacer la jugada F5 Muy bien hecha Una jugada buena A la que sigue Un E por F5 En este caso Si En este caso Alfil E2 Que también sería posible Pues F por E4 Y F por E4 Y aquí estamos en una igualdad Yo creo que aquí el blanco No está mal tampoco Básicamente Sus alfiles Tiene Desarrolladitos Hay que ver si hace algún tipo de sacrificio Algún tipo de ruptura En el flanco de rey En el flanco de dama No Lo veo muy claro Pero bueno Tras F5 Por F5 Es una jugada mala Pero Alfil E2 Es el mejor Como veis visto De momento Llama por F5 Y ahora torre D1 C1 Bueno es otra jugada D2 al negro De hecho tiene una ligera ventaja Aquí No sé si esa Tiene mucho sentido Esa torre Ahí Porque Porque no está en una columna Suscensible De abrirse Y no tiene casillas De invasión En el campo enemigo Continúa con torre D8 Alfil B5 Torre E7 Y Caballo E6 Segunda Otra jugada mala De hecho Le da una clara ventaja Al negro El blanco está un poco desesperado Y aquí está entregando un peón Para ver si eso le da Le da algo Tras caballo por E6 D por E6 Dama por E6 Hace la jugada Alfil G5 Yo creo que aquí Más de uno habría pensado Hombre pero ¿Por qué no se puede comer Al peón de D6? Bueno Veamos un poco Si dama por Aquí tenemos la jugada Caballo por F3 Y en el momento en que Se coman o aparten Pues si se lo comen Aquí tenemos ya Un dama por E3 Que le da Bueno Al negro una clarísima ventaja De hecho Viene un mate en poco Con lo cual No era comestible El peón de D6 Y se tiene que hacer Alfil G5 Molestando a la torre Igualmente Utilizan las negras La jugada caballo por F3 Que es muy buena jugada Ya le da aquí una ventaja Muy clara Ganadora ya Podemos decir que casi está ganando Tras G por F3 Alfil D4 Bueno Es que ese alfil Realmente Ahí está estupendo Y bueno A cambio de la pieza Que es una pieza A cambio de Dos peones Pues tiene muy buen juego El negro Rey H1 Vemos aquí que Si intentaran defender Con Rey G2 Vendría igual Torre por F3 Esta es una muy buena jugada Tras Rey por F3 Dama por H3 Rey F4 Y Dama G4 Veis que el mate Está viniendo Con lo cual No se puede comer Este Este en F3 Esta torre no se puede comer No es buena idea Tras alfil D4 Rey H1 Torre por F3 Y ahora Alfil F1 Defendiendo La casilla H3 Totalmente correcto Dama E4 El negro El negro aquí le da Muchos problemas Al blanco Está amenazando Bueno Liberar la torre Bueno Liberar la línea Para la dama Apartando la torre Aquí sigue con Rey H2 Si les diera por hacer Algo como Alfil G2 Continuaría con torre por H3 Y sería mate Por eso es mejor Que tras Dama E4 Rey H2 Torre de F7 Amenazando Entrar en F2 Dama G2 Y aquí Continuaron con torre F2 Tras Rey H1 Torre por G2 Alfil por G2 Torre F3 Y bueno Esta es la partida Entre Entre Lo que se acaba de decir Entre Rogers Y Gallagher Que ganó Gallagher ¿Cómo puede seguir? En este caso ¿Cómo podría haber seguido? No sé No sé si realmente aquí He entendido bien Después de torre F3 El negro se rinde Perdón El blanco se rinde ¿Por qué? Vamos a ver la línea Tras Rey H2 Torre F2 Torre G1 Alfil E5 Rey H1 Y dama F3 Bueno Está amenazando hacer Dama por H3 Y poco se puede hacer Si alfil por F3 Tenemos la línea Con torre H2 Que sería Un mate Pues bueno Hasta aquí Espero que os haya gustado Tenéis todo el ataque Samish A vuestra disposición Y bueno La mejor forma No es mirar Todos los vídeos Muchas veces no Si queréis aprender esto Lo mejor es que Distirnáis Distirnáis O miréis que le peguéis un vistazo A todos los vídeos De la lista Diferenciéis los vídeos que os gustan Y eso los tengáis de referencia Siempre os servirá O os servirá durante mucho tiempo Aunque también Es bueno Pues uno puede ir probando Yo creo que está bien Ir viendo más cosas distintas Y no encerrarse solamente En la variante propia Que uno ha elegido un día Y si no Intentar abrir la mente Y ver otras ideas Porque igual Y esto es muy sencillo A lo mejor Uno Ya no No es una cosa Tampoco muy Que cambie cada día Quiero decir Sino que Es un tema De que Bueno De que va pasando el tiempo Y vamos aprendiendo A lo mejor cosas Y a lo mejor Un plan que en un momento No conocemos O no entendemos Que es mejor Así pues a lo mejor Otro día sí que lo Podemos entender ¿No? Aquí sirve bastante claro Yo creo que estos planes Son muy claros Muy concretos Y lo importante es que Vayáis parando la posición Vayáis parando el vídeo Vayáis apuntando cosas Igual poniéndolo en un tablero Cuando lo tengáis muy claro Pues repetir Y centraros en el vídeo O los vídeos Que contengan vuestras variantes Que más os interese Pues bueno chicos Hasta aquí Y nos vemos en el siguiente